Hola, soy Claudia Cano, tu asesora inmobiliaria. Acompáñame a Mundo Habitat. Bienvenidos a CUAD Corporativo, un singular concepto de oficinas donde el centro de trabajo se convierte en parte importante de la vida de sus propios habitantes. CUAD se encuentra en el distrito más moderno de la Ciudad de México y en uno de los centros de negocios más importantes del país, Santa Fe. La arquitectura estuvo a cargo del reconocido despacho colonier y el diseño del paisaje a cargo del prestigiado arquitecto Mario Shedhan y la comercialización por la empresa Incon. En CUAD encontrarás amplios espacios de oficinas inteligentes con plantas de hasta 4,200 metros cuadrados, pero también espacios disponibles desde los 160 metros cuadrados. En CUAD encontrarás un espacio a tu medida. Todo esto compartiendo una espectacular explanada con más de 15,000 metros cuadrados de áreas verdes que se convierten en el corazón del proyecto y las cuales podrás disfrutar a tan solo un precio de renta de 380 pesos por metro cuadrado y un lugar de estacionamiento por cada 30 metros. Así que ya sabes, si estás interesado en conocer este desarrollo corporativo, con gusto coordinamos una visita. Soy Claudia Cano, influyendo en tu decisión inmobiliaria. Síguenos por las redes sociales de Mundo Ejecutivo.